Oh, get up, get up, don't hit snooze anymore. Porque tus mañanas ya no serán igual. Woo! Get up. The Morning Beat. ¡Yee-ha! ¡Guapa! Bienvenidos a... Stop it right now. Stop it. Mano arriba. Stop the morning, señores. Otra oportunidad para todos ustedes para que llamen al 809-289-0100. Y si están en los United States, you can call as well. ¿En los dónde? En los United States. Les pueden llamar gratis al 1-833-281-0100. Pero ya tenemos a alguien en línea que es... ¿Cómo? ¿Es el primer participante? Sí, vamos de una vez. Pero vamos a explicar cómo es que se juega eso. ¿Le explicamos a esa persona? Vamos a saludarlo primero. Ah, ok, vamos. Hello, hello. Hola. ¿Con quién hablamos? Rafa, tú. ¡Hey, Rafa! ¿Cómo estás? Toma tu tabla, viejo. Estamos tranqui, tranqui. Ay, pero qué bueno tenerte de nuevo aquí con nosotros en el Morning Beat. Bueno, tú sabes jugar Stop the Morning. Pero para que sepas, las categorías del día de hoy son... Cantante. Cantante. Verbo, comida, país y película. Repito, cantante, verbo, comida, país y película. Ya le dimos vuelta a la ruletilla y la letra que te toca es la H. Nada mal. De ho, 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 como dice Santa Claus. Oh, my God. De hola. De hola. Ok, aquí vamos con... Y arrancamos. Cantante. Hillary Duke. Bien. Verbo. Verbo. ¿Qué? Habitar. Ok, bien. ¿Comida? Comida. Habichuelas. Bien. País. País. Tres. Hungría. Uy. Sí, correcto. Y película. Película. House. Tres. House. Uno. House all. ¿Cómo? ¿Qué? No. No, Rafa. Ay, Rafa. Casi, Iván. No puede ser. Casi, casi. Yo iba a decir, Rafa volvió. Yo iba a decir House of Cards. Te lo leí. Pero bueno, esto es una serie. Ay, ay, ay. Pero nada mal, nada mal. Sí, sí, aquí pudieras pasar con un 70% como el Morning Beats in a Down, te pasáramos, pero no se puede. Pero no fue el caso. Vamos a tomar la próxima llamada, próximo concursante. Ops. ¿Qué pasó? Hello. ¿Otro? Hello. Hola. Hola. ¿Con quién hablamos? José Matos otra vez. ¡Hey, José Matos! Activo José hoy. Vamos a darle vuelta a las ruletillas, José. José quiere entrar en esa tómbola, PlayStation 4, baby. Te repito las categorías. Tienes cinco segundos para contestar cada una de ellas y son cantante, verbo, comida, país, película. Y tu letra es la P. P. De paraíso. De paraíso. Ok. Ok. Ok, Meg. Y empezamos bien, bien, Meg. Vamos avanzando. Empezamos con cantante. Pablo Alvarán. All right. Bien. Verbo. Pedir. ¿Quién? Pedir. Pedir. Pedir, bien. Yo dije, ¿quién? Comida. Pavo. Cuatro. Bien. País. Cinco. Perú. Tres. Correcto. Y película. Ay. Cinco. Piratas del Perí. ¡Ay! Muy bien, José. Y se acabas de ganar tu turno dentro de la tómbola para este PlayStation 4 que se ripará a finales de este mes. ¡Wow! Muy bien. ¡Felicidades, José! Excelente. Ya estás entrado en la tómbola mágica. ¡Felicidades, José! Otra llamadita. A ver. ¿Qué tal la suerte? A ver, la suerte. Bueno, esto no es tanto de suerte. Saludos. Saludos. ¿Con quién hablamos? Daniel por aquí. Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buscando redención. Ay. ¿Cómo? Buscando redención. Buscando redención. Bueno, esta es tu oportunidad de estar a tómbola a ver si es amable contigo, esta tómbola. Taca, 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 taca. Con una letra no tan difícil. La letra T. Ok. Tocó la letra T de tío. Tío y tía. Ok, tío. ¿Vale, tío? La T, la T. La T de tío. T de tío. Perfecto. Aquí arrancamos con cantante. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡Oh! ¿Uno? ¡No! ¿Cómo así? No sé por qué me vino Tito el bambino. Pero es que T-Pain. T-Pain. Eso fue lo que pensé. Anda. ¡Oh, Dios! Bueno, pues nada. Vamos a tomar otra llamadita más. Ok, ok. Sí, sí, sí. Señores, vamos, vamos. Una oportunidad más. Vamos. Para entrar a tómbola. PlayStation 4. Ven a mí. Bueno, vaya. Hello. Hola, buen día. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Mariela. ¡Hey, Mariela! ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Mariela. Qué bueno. Excelente de escucharte, Mariela. Estamos dando vuelta la ruletilla. A ver. Sé buena con Mariela. Las categorías te las recuerdo. Cantante, Verbo, Comida, País y Película. ¿Y tu letra es? La S de Sabiduría. ¡Oh, guau, guau! ¡Está bien! No soy mal. Gracias, gracias. Gracias, Jenny. Estoy trabajando en eso. Ok, vamos arriba entonces con cantante. Selena Gomez. Perfecto. Verbo. Salir. ¿Qué? Salir. Salir. Correcto. ¿Comida? Cinco. Almón. ¡Riquísimo país! Cinco. Suiza. ¿Qué? Suiza. Bien, excelente. Y por último, película. Cinco. Cuatro. Suat. ¿Cuál? Suat. Suat. Es una película. ¡Bien! ¡Correcto! Estás dentro de la tómbala. No, franques. Yo creo que tenemos los datos de... Vamos a confirmar, Mariela, porque tenemos varios Mariela. A ver, ¿cuál es específicamente? No, yo creo que sí, Mariela. Tú has participado anteriormente, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. Si tenemos tus datos, Mariela, gracias por tu participación. ¡Qué bien! ¡Excelente, chicos! Pasaron José y Mariela. De cuatro a dos, exacto. Vamos aquí, perfecto, ya apuntada, Mariela. Excelente. Bueno, pues hasta aquí Stop the Morning y la oportunidad del día de hoy para entrar en la tómbola por ese PlayStation 4 que se va a rifar próximamente. Mientras tanto, te dejamos saber que puedes entrar en Instagram para escribirnos mensajes directos, para ver todos los posteos que subimos en la 101FM, porque ahí también tenemos segmentos donde puedes involucrarte y estar junto a nosotros. ¿Cómo? Pero si quieres involucrarte más todavía. ¿Más? ¡Wow! Descarga el app. ¡Descarga el app! ¡Yes! ¡Claro que sí! Señores, vayan al App Store y al Play Store donde lo pueden download completamente gratis y tenernos con ustedes en todas las partes del mundo. Aquí tenemos a Ara Costa que dice, desperté. Good morning. Hace 38 minutos esta tarde, Ara. Y tenemos también a José que acaba de participar y dice, le traté y pone una carita llorando. ¡Ay, Jesús! Es la tómbola, no nosotras. Es verdad. O sea, tómala Charly, hay que hacer algo en esa tómbola. Bueno, pues no se muevan. ¡Ay, óyala, óyala! Cuidado conmigo, tómala. Porque cuando regresemos, vienen las noticias del mundo del entretenimiento, pero de una forma diferente, hablando de ruleta. La ruleta me gustó a Charly, era de las suyas. Regresamos con Weird News. De seguro se van a entretener, así que no se muevan. ¡Ay, ay, ay! Música, ahí volvemos. ¡Base!